La Mujer 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 Que no viene Pero para mí Voy a tirar un poco Y la voy a esperar aquí Ay 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 Como que tenes una mala mano para dar Dale guapo Que onda, queres otra? Simón Te fuiste? Me escuchaste Más criado Es tuya por si acaso Ahí me quedo Me cuento Cuento Hijo de tu mamá 29 Si Si No me vale así Vamos a ver que oxido Este meño ya no vino A ver que onda Como que ya no viene maestro Ay Ay Si Que paso Meño Otra aquí para no darle las 3 al hilo Ey que onda es ahí? Estoy viendo Usted es mano ahí? Con 21 Con 21 Si 22 21 21 El Black Jack El no llega al 21 Desde aquí le estoy lleno Entonces cuándo es mi? 20 ¿Querés otra? Si va bien ¿Querés otra? Simón Oye este 6 me sirve a mí ¿De acuerdo? A mí también Ahí estoy Sí Ay 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 Vaya a ver Hasta que aparezca Buen día Si quieren vienen ustedes Voy a hacer este ¿Y qué les pasó? Mire ustedes siempre son puntuales Siempre yo las veo así bien atentas ¿Y qué les pasó? Discúlpenme es que yo me quedé dormida Ella estaba lista ¿Verdad? Que no ve que Ni se baño pues Ajá Pero mire como a sudar vamos No importa Después se baña Ajá Todavía siento Ah tengo que cantar va 31 Todavía estabas contando en tu mente Jajajajaj ¿Y qué andas meño? 25 No te hablé del estómago Ahhhh Tranquilo ya No todavía siento así como cuando A uno este Le ¿Vas a hablar hoy o vengo mañana? Ah No No ¿Qué le pasa? Me duele Todavía Si pero yo digo es que No tengo ganas de ir a trabajar y que tal me agarra y No me está tranquilo No me está tranquilo Relájate un rato tiene que hacerte efecto a la pastilla La celeste va a comprender eso Ajá Usted no se preocupe la celeste va a ver que van a hacer falta Si pero si Lo que no sabe es que Ey pero es que Ahorita te jure Se me salió un dedito Si Y medio Ya lo siente Ey Bueno siga mojando Ey no mate No a mi no me des Voy a ir otra vez Ahí No 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 va Bayuco Ya quite llave Ah ya No voy a andar haciendo las desgracias ahí Va Ya no aguantame Está curado Ay Dale señor Ey hola Tefa que paso Bienvenido Ah Pucha vos perdón Que paraste Que paso Que estas haciendo Ey que habra pasado con el mega kelpo No Ya sabes Chillo Ana Ay Niti Que vas a despertar Cállate mi jo Pues si que le habra pasado a Kero Como le habra ido Es obvio que va a estar mal Cree Obviamente Jeje Pobrecito Ay no Más que la picuda A ver como de haber estado Y a ver que de haber preguntado Que cabre A saber que te tomaste Ya la onda esta que Pobre vida Si vos pobrecita Y el día de ahora que vamos a hacer Hay que ir a ver a quien jodemos Si ya me jodiste a mi parando Por favor Pues si Que vamos a hacer de ahora Cuanto Cuanto si yo estoy repartiendo No jodas Vengalo pa Quince Espérate Cuenta ya wey Cuenta pues Ahí te pasaste Este vale como once No vale como diez Vaya Diez más esto Veintiuno Más nueve Más nueve Treinta Más dos Treinta y dos Te pasaste no va a dar Treinta y uno Ah ya crees que treinta y dos Jejeje Si papá ya va Si yo estoy Ella todo esto Y por que Por que seguir sacando Mirame Ahorita que no viene Si va Si va a contar Sabes que te vas a soñar Sabes que te vas a soñar Sabes que te vas a soñar Y como vas a ver si estos sueños Animal no es el mio No estoy preguntando Para que me preguntes No lo se ¿Pero qué? Que me casaba con el Adel Que me casaba con el Adel Que me casaba con el Adel ¿Sabe quién nos casaba? El ex marido de ella ¿Qué onda? ¿Qué te echaste anoche? No sé Los olores de mello Debe estar Andaba de blanco, de negro como siempre, el guapo y elegante En la sombra no te veo En la sombra es negra Ahorita es el día, como así que no me voy a volver Pues si Con razón te veía con cara de esa Pues yo me agarro la tarde y me quedé callo desgraciado Ahí estaba, y me despertó A darle el beso, iba y ahí Y me quedé así a medio Ni en la vida real, ni en los sueños se te cumple Jujamos mejor Mire, y a propósito Usted no ha visto pasar a Meño por algún lado A Meño No, mire Ay, que hombre Mire, yo no sé si Meño es o se hace Todo el tiempo el hombre anda perdiendo el tiempo A veces parece que por gusto le pago Mire, hace él Él hace de todo, menos ir a trabajar Uno no tiene que estar ahí rogar y rogar Mire, no ha llegado, ¿ya vio la hora que es? Es que mejor es que él ya tiene que andar ahí trabajando Viendo qué hace Si es que solo a Meño le pasan cosas Ya a ver, le pasó algo Mire, si ni comida me la ha dado a la gallina Mire, mi abuela está enojada porque Ese hombre no hace nada, pero En fin Ya va a aparecer por ahí Ya va a aparecer por ahí Segunda Mathes Cuore Espero 기� No te reclamaron el sueño por la telegiada que le dimos No te voy a dejar de parramar ahí Voy ahí, flaquito ¿Cómo estamos? Caguncito, mire Pobrecito, ni sentarse puede Un día lo voy a ver a usted peor Debe haber Sí, acuérdese ¿Ya estuvo? Sí, ya más o menos Quieres que te hallás en valor como para que vayamos a desayunar ahí Mi tomago anda así como, mirame, mirame, no me toqué ¿Vas a comer poquito? No, quizás solo algo líquido Sí, pero bueno Pues sí, solo líquido haces, pero vamos a ir a comer Sí, vamos Vamos, vamos. Ay, para que me lleve dinero, Flanco. Cogí nada ahí. Yo ya me gole. ¡Ey! ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡Ay, mujer! ¡Me va el palombrú! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Un mosquito me pasó! ¡Un pobre! ¡No hay calma! ¡Levántese! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no, señor! ¡No hay calma! ¿Y quién fue la que se cayó, pues? ¡Ay, vea! ¡Ya ves! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Madre! ¡Pero ya es mejor, men! Mira, Meño. Todo esto. ¿Qué has comido? ¿Qué te ha hecho daño? ¿Qué le ha hecho daño? ¡Ahhh! ¡Buenas preguntas, Don Quilómetro! ¿Qué comió la bolita? Sí, porque hemos comido prácticamente lo mismo. Las chelitas no... No, ellas no. No, hombre. No las evitan lavándole a los pies. Los pies en las manos. Quizás usan un aceite diferente al que usa mamachepa. Pero ya hace rato me hubiera hecho daño. Morisol, morisol, lo ocupan. Morisol. ¿Y no me dio el sol? Morisol. Pero es que por ratos me pega. Sí, mira. Sí, pero ¿qué? ¿Qué has comido? ¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado? Así dice que le he pegado. No. Qué raro. Tiene mano en el estómago. La última vez... Lo único diferente es que... Que comido no es comida. ¿Y qué? Es tomado. Es que la patroncita celeste había dejado una horchata. 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 No sabía horchata. ¿Qué era entonces? ¿Qué sabía? A saber a qué sabía. A saber a qué sabía. ¿Gran revuertijo? Grande. Pero eso. Eso fue. Eso te debe haber hecho daño. Y es que vos. ¿Para qué te andas agarrando la pauta? ¿Y para qué andas agarrando eso? Alguna mosca le puede haber caído. Y vos pensando que hasta alguna semilla eres para comer. Eso. Quizás. Pero si quieres mejor... Vamos a comer. Tal vez comiendo se me quita. ¿Y una pastillita de esas de cápsulas? Sí, yo le di una. Ah. Sí, yo le di una. Sí, yo le di una. Hay unas manitas que... Esas son las que abren las cápsulas. ¿Adentro? Adentro hay unas manitas que abren las cápsulas. Ah, pues quizás esa me está haciendo daño, Maite. Ajá, pero que dice que siente que le trae. Ah, pero ella se me va a quitar primero, Dios. ¿De dónde sacas esas de las manitas? ¿Y cómo crees que se abren ustedes? Vaya. Siempre en esta gran bolsa guardamos el pan, mire. ¿Qué le pareció el ejercicio? Ay. Bien galán. Yo sí me siento bien galán. Insolente. Gran instructora. Mire, hasta vuelta de gato le dimos también. Ay, no. Pero qué divertido. Ay, por aquí la vamos a poner. Ay, póngame. Qué aburrido está, vos. Mira, todo al mismo tiempo. Ay, no. Qué huevo. Ay, no, mira, vos. No, necesitamos hacer algo para quitarnos eso. Sí, la verdad que sí. ¿Y quién le vamos a hacer al final la broma? La otra. Igual hay que buscar qué onda porque... La verdad que... Ya me aburre estar aquí, vos. Sin hacer nada. Descortarles todas las travesuras que seamos allá. Y aquí, nada. Hay que buscar a quién le hacemos algo, por lo menos para divertirnos un rato. Porque la verdad que no hacemos nada aquí. Solo necesitamos hacer algo. ¿Y a quién se lo podemos hacer? Pues para una buena broma. La picuda. Pues dijiste que ella sabe por si mucho se la picamos. Puede ser. En las mañanas sales a hacer ejercicio, ¿verdad? Y si le hacemos... No sé... En la botella de agua que lleva, le podemos echar algo. Para que le haga daño, fíjate. O le podemos poner pica-pica a la ropa. Ajá, puede ser otra opción. El final de aquí abunda eso. Ajá, es cierto. La ropa que puedo usar ese día. Ajá. Y así va a correr más rápido en la calle. Ajá, es malo. Pues sí, Hugo. Es buena idea esa. Con la picuda lo podemos intentar. Sí, Hugo. Bueno, Gia, todo esto, ¿cómo es que hiciste aquel día? Si se lo fuiste a dejar allí o... ¿o cómo? ¿Y qué, tú? ¿Lo de la broma? Sí, obvio. Ah... Ya ves vos, como estaba todo distraído el men ahí, Hugo. Obvio. Como siempre, mi cuenta. Es la de la luna en su mundo. Sí. Que una vez que llegué, le puse el vaso ahí en un pasamano que estaba ahí. ¿Y él? Se lo puse y él, como si nada. Ay, pobrecito. Ya iba a ir. Ay, no. Ay, no, pobrecito. Te imaginas. En el baño de haber dormido. Yo creo que si iba, se venía y salía, por pobrecito. Por lo menos se acabó el rollo de papel higiénico en un... ¿Rollos de papel? A ver cuánto se ha acabado. A ver cuánto se ha acabado. A ver cuánto se ha acabado. No se ve un pobre patroncita de él. A ver qué le debe haber dicho. Y ahora la patrón se ha acabado. Algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer. La verdad es que hay un movimiento, así, porque soy rojo. Bueno, hay que ver a ver qué onda, por qué. por qué. Mirá señor compañía. Meño, eh. Meño, pero qué guapo se ve así, peludo. miren, pero no fue a trabajar ni caso me hizo para el que quiere ocurrir es que no sepa sentir lo mejor y yo tengo un poquito de estómago buenos días buenos días yo también ya vengo, ya estuvo la comida la vamos a ir al servicio mi abuelita que quiere dolor trae vení y que tiene me puede hacer un favor no me va a dar lo que yo quiero no, es que tiene sí, que apretes mira, no puede hacer el baño sí, pero miren, no hay papel papel déselo rápido no lo veas a desarse el beño corra no, 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 no mire vamos a la cocina, mejor vamos a comer así ya no quiero comer este meño HECHO ¿Hola? Mire, José, fíjese que yo le quiero hacer una pregunta ¿Será que usted no ha visto a Meño por ahí? ¿O está con usted? Bueno, no sé, como le gusta andar perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¡Ah! ¿Está con usted? ¡Ah, vaya! Mire, dígale que termine de comer rápido y me lo manda porque tiene bastante trabajo aquí, por favor ¡Vaya, gracias! Menos malo Hola, niña ¿Qué tal? Muy bien Hola ¿Qué me va haciendo por aquí? Por aquí, miren Caminando o vacilando Ah, no Contraemida, definitivamente, ustedes dos Pero yo por ahí iba a hacer unas cosas ¿Y ustedes? Por aquí, miren Vacilando o molestándome Dije, vea, ya, vea En todo un poco Qué bueno, miren Me da gusto ¿Y en qué onda? Nada, miren, le quería preguntar algo y el menso de su trabajador y que no lo hemos visto ¿de qué vamos a estar hablando? no sé, un trabajador tengo varios uno que usa los grandes nariz aquí cuando sale a correr y se dice bien rarito a ver ustedes están hablando de meño ¿qué pasa con meño? nos queda risa, siempre cada vez que lo vemos y nos divertimos con solo verlo ay, ¿qué pasa con sus grandes nariz? es que el meño es especial se les nota que es especial el pobre sí, es especial pero no, se ha atrasado, fíjense de verdad que no sé por qué ha venido ¿por qué no ha venido? sí, se les está extrañando se ha atrasado o no, se le dice y?, ¿qué pasa con sus grandes nariz? sí, se les nota que es especial